Todo un éxito. Así han calificado organizadores de la experiencia zombie que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Úbeda y que reunió a cerca de 700 participantes entre supervivientes y no vivos. Así adelantan que ya se trabaja en lo que será la segunda edición de esta propuesta ante la demanda creada tras la celebración de este juego real, el primero de este género que se ha celebrado en toda Andalucía, recuerda a Navas. Bien, buenos días. Hoy estamos aquí para hacer un poco balance sobre la experiencia zombie. Para mí es una experiencia mucho más que positiva. Creo que ha sido un éxito rotundo. La gente salió encantada, los participantes, yo entre ellos, pues la verdad que tuve miedo, cansancio. Vamos, eso fue una experiencia que yo creo que hay que repetir, que la gente está muy contenta y como todo en esta vida, pues bueno, siempre la primera vez hay que limar alguna pereza, pero yo creo que en definitiva lo que es la experiencia es algo más que positivo en este sentido. Creo que Semer, que Cero Culturen hace un trabajo exagerado, por eso desde el primer momento que empezamos a hablar de este tema, como es lógico la ilusión nos entró, vimos con un poco de miedo la gente cómo podía tomárselo, la gente cómo podía aceptar esta especie de zombie, pero creo que viendo el resultado ya el análisis está más que hecho. Cuando empezamos a jugar, por ejemplo, yo creo que la calle El Real, pues llena de gente, parecía una carrera, o sea, una carrera popular llena de gente, asistiendo a estos zombies, impresionante la bajada por El Real, tanto como los participantes, como por los propios zombies, como los propios espectadores, por decirlo de alguna forma. Yo creo que esto es el principio de algo que tiene futuro en Úbeda, hemos visto que Úbeda no solamente tiene otro tipo de cultura, sino que también vamos en un camino en el que engancha a la cultura, a la juventud, y las actividades que realiza tanto de Semer como Cero Cultures, como el Ayuntamiento de Úbeda van en ese camino. Y creo que, además de tener la segunda edición, que podemos ir pensando en otro tipo de planes, porque creo que la juventud de Úbeda, y no solamente la juventud de Úbeda, lo ha aceptado. También creo que hay un impulso muy importante que se le da a la ciudad, porque que venga tanta cantidad de jóvenes de fuera, incluso del extranjero, que también teníamos algún extranjero participando en esta experiencia zombie, redunda en la economía de nuestra ciudad comiendo, cenando, tomándose una cerveza, tomándose una Coca-Cola, durmiendo en nuestra ciudad, en definitiva, creo que visitándola, y, por supuesto, haciendo de Úbeda lo que es una ciudad patrimonio de la humanidad, no solamente por sus monumentos, por deporte, por cultura, por este tipo de experiencias y demás. Tras la demanda para participar en Experiencia Zombie, ya se está trabajando en una segunda edición en la que habrá cambios y mejoras. Bueno, pues muchas gracias a todos por acudir a esta evaluación o balance de Experiencia Zombie de la primera edición. En primer lugar, yo quería agradecer a todas las personas que han hecho posible Experiencia Zombie el que hoy estemos aquí sentados y, además, con un sentimiento muy positivo. Hablamos tanto de la valentía que ha tenido el Ayuntamiento de Úbeda por hacer este evento, que era un evento que, de entrada, a mucha gente le podía suponer ciertas dudas. En segundo lugar, a todos los efectivos de protección civil, policía local, que estuvieron presentes desde el principio hasta el final en todo el despliegue de Experiencia Zombie. Y, evidentemente, a todos los voluntarios, organización, cámaras, que durante toda la noche estuvieron sin dormir, ¿no?, para que Experiencia Zombie fuese la experiencia más perfecta que se podía conseguir. Si nosotros, desde la organización, tenemos que empezar a evaluar Experiencia Zombie desde que se dio su pistoletazo de salida a las cinco de la tarde, hasta que terminó a las seis de la mañana, solo podemos decir que ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque, no porque lo diga la organización, sino porque es lo que nos ha transmitido la gente. Nosotros llevamos tres días desde que terminamos Experiencia Zombie recibiendo correos electrónicos, mensajes por privado de Facebook, mensajes en Facebook, o sea, en todas las redes sociales diciendo nos ha encantado Experiencia Zombie y queremos que haya otra ya. Es más, recibimos correos que dicen, por favor, métannos en la base de datos de Experiencia Zombie para que apenas haya otra nos enteremos los primeros. O sea, que en ese sentido la gente se ha ido contenta, le ha gustado. Creo que, además, es una experiencia pionera dentro de un casco patrimonio de la humanidad, ¿no?, que es un terreno de juego incomparable y, además, en todo momento con unos niveles de seguridad muy, muy altos. Decir que Experiencia Zombie nace con vocación de continuidad, de seguir, de mejorar. Que, evidentemente, tenemos que limar alguna serie de aspectos, ¿vale?, que son aspectos pequeños que mejorarán esa experiencia y este evento. Pero que estamos seguros que, de cara a próximas ediciones, la gente ya no solo se va a ir contenta, sino que se va a ir contentísima. ¿Nuestra repercusión en medios? Tremenda. Lo hemos visto tanto en periódicos nacionales como en las redes sociales. No había nadie este fin de semana que pasase el Facebook simplemente moviendo un poco la rueda y no le apareciese un zombie, ¿no?, en primera plana. Y, luego, aquí están las imágenes que estamos viendo justamente detrás, que están corroborando este éxito. A nivel económico para la ciudad, ha supuesto un añadido. Porque nosotros no es que lo digamos, es que lo dicen los propios comerciantes de la calle Real, de los bares, los bares llenos, hoteles con gente que había venido expresamente a participar en Experiencia Zombie. Y también, incluso, cualquier supermercado o cualquier panadería también se vio beneficiado de esta Experiencia Zombie. ¿Elementos que se van a mejorar o que se quieren potenciar a partir del año que viene? Pues, uno de los elementos claves que nosotros vamos a hacer es justamente el que la edad de participación cambie. Creemos que, en muchos casos, necesitamos un público más adulto, en este caso mayores de edad, que participe, que, además, nos va a dar mucha más seguridad a la hora de aplicar las reglas del juego. En segundo lugar, que el evento no solo se circunscriba a lo que es puramente el juego de supervivencia, la Experiencia Zombie, sino poder aumentarlo también a toda la mañana y también al domingo. Y con estas bases es con las que vamos a ir creciendo. Volver a decir y volver a comentar que muchísimas gracias a toda la gente que la ha hecho posible, que sin ellos no se hubiera creado este ambientazo que hemos tenido en Úbeda el sábado por la noche. Y esperamos vernos pronto sentados en esta mesa, sentados al lado del Ayuntamiento de Úbeda, hablando de una segunda Experiencia Zombie muchísimo más poderosa y muchísimo más fuerte. La novedad más destacada será la de prolongar esta actividad a lo largo de todo un fin de semana, permitiendo así la celebración de diferentes actividades siempre en el marco de la temática zombie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!